Si el gran naturalista Charles Darwin estuviera vivo hoy, bien podría encontrarlo aquí, en la Laguna de Apoyo. La laguna es pequeña, es 4 kilómetros de diámetro. Sin embargo, hay en esta laguna más de media docena de especies de mojarras, todas formadas de una sola cepa, nos parece, y no se encuentran en otro lugar, solo aquí. La razón es que esta laguna catérica está aislada de otras fuentes de agua, de la misma manera en que las Islas Galápagos que visitó Darwin mantenían aisladas a sus especies endémicas. Esta laguna probablemente tiene 23 mil años de edad, que para la evolución es muy, muy poco tiempo. Todas las mojarras que tenemos aquí en esta laguna, genéticamente podemos decir que son de una cepa, una sola cepa, son de una sola proveniencia, que han venido probablemente del lago de Nicaragua, tal vez un huracán, tal vez unos pájaros han traído, tal vez unos seres humanos han traído. Los descendientes de esa mojarra primigenia fueron habitando diferentes puntos de la laguna, y a lo largo de varias generaciones desarrollaron diferentes características hasta redefinirse como nuevas especies, justo como las aves que le revelaron a Darwin los fundamentos de su teoría. La formulación de la teoría de Darwin, que es más que una teoría, porque es realmente el descubrimiento de una ley biológica, ha sido uno de los principales postulados y descubrimientos de la ciencia moderna. Entonces, no simplemente es una teoría y una enseñanza, sino que es una ley de vida. Jorge Huete es fundador de la Academia de Ciencias de Nicaragua y director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana. El origen de todas las especies presentes en el universo, en la Tierra en particular, que se basa en ADN, ARN, es único. Todos procedemos de un mismo origen, y ese origen es lo que ha explicado Darwin, que nos permite que todos tengamos ese origen biológico. Todas las especies se han generado a partir de un mismo origen. ¿En qué consiste el concepto de especiación? Bueno, especiación, lo que se entiende es el paso de una especie de origen a una especie nueva. Entonces, el proceso de evolución tiene que considerar el proceso de especiación, que es la generación de una nueva especie a partir de una especie madre. Cada especie está constantemente tratando de adaptarse a las condiciones, de sobrevivir en el medio inhóspito, pero además de producir mejores modelos que les permitan desarrollarse de una mejor manera. Y eso se refleja tanto a nivel morfológico como a nivel genético. Esto es una mojarra identificada, esta mojarra fue identificada en 1976. Es un buenísimo ejemplo de esta mojarra que pesa cerca a una libra. Se llama la mojarra flecha, Ampelophus saliosus. Jeffrey McCready pertenece a ese equipo de científicos, que ha descubierto nuevas especies de peces en las aguas de apoyo. Tres especies descubrimos en 2008. La mojarra chancho, que es súper corpulento. Esto es un macho, seguramente. Un macho, sin duda. Y este es un espécimen adulto ya. Sí. Y esto podría ser una hembra o podría ser un juvenil de macho. Pero es definitivamente un chancho. La segunda especie fue nombrada en honor del biólogo y sacerdote jesuita, Ignacio Astorqui. El nombre en latín es Ampelophus astorqui. Lo llamamos la mojarra pequeña. No queremos faltar respeto, no por pequeño ni nada de eso, pero es la mojarra más común en la laguna. Probablemente 80% de las mojarras en la laguna son de esta especie. ¿Cuál es el proceso para identificar una nueva especie? Medimos 20 o 25 individuos de cada taxon, de cada putativa especie. Cuando decidimos nosotros que aquí pensamos que esta es una especie nueva, entonces tomamos una muestra y con la muestra hacemos una serie de cosas. Primero hacemos este análisis morfológico. Medimos y contamos. Medimos distancias entre diferentes puntos en el cuerpo. Contamos el número de radios en las aletas. Contamos el número de escamas en ciertos puntos de cuerpo. Y tomamos como una base de datos sobre la cual podemos operar en un programa de computación para calcular cuáles son las características que pueden ser más dominantes en la diferencia entre un grupo y otro grupo. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso? Puede costar tal vez 10 años, muchos años. Tal vez si tenemos todo en orden, menos tiempo. Te voy a confesar, el problema fundamental es el dinero para conseguir el material con que trabajar y transportarlo a los especialistas y hacer el trabajo necesario. Que no es mucho dinero, digamos, pero como estamos primero en un país muy pobre, nadie aquí lo puede costear. Y segundo, sobre todo en el mundo, hay mucha bla, bla, bla de la biodiversidad. Pero, ¿quién dice aquí? Yo pongo para que haya nuevas especies descubiertas en Nicaragua. La tercera especie fue bautizada como Amphilophus flaviolus. Es uraña y elusiva. Por eso se ha salvado de presentarse ante nuestras cámaras. Pero ahora sabemos que existe, tiene un nombre, y ese conocimiento es invaluable. ¿Hay un sentido de urgencia en la labor que ustedes realizan? ¿Están corriendo contra el tiempo? Sí, pensamos que estamos en una carrera contra el tiempo. Absolutamente. Pensamos que si no actuamos ahora, no vamos a ver algunas de estas especies de mojarras que ahora están. Hace 20 años, había mojarras que ya no se ven. Pero, si nosotros actuamos ahora y al menos ponemos nombre y apellido a cada especie de mojarra que se encuentra en esta laguna, al menos podemos en el futuro documentar cuándo se desaparece, cuándo se extingue. Ahora hay algunas que si desaparecen hoy, ni reconocemos. ¿Por qué es importante definir y catalogar una especie? ¿Para un ciudadano común, una mojarra no es simplemente igual que otra mojarra? Eso tiene varios aspectos de importancia. Una importancia que generalmente uno piensa de inmediato es la importancia económica. Las mojarras pueden tener alguna utilidad. Podemos encontrar un gen de alguna relevancia que le permite sobrevivir en un medio inhóspito. Puede utilizarse para promover una mejor biodiversidad. Puede ser para la ecología. Lo que tenemos que tener claro es que, aunque la ciencia y los científicos estudien casos muy particulares, muy detallados del conocimiento en general, todo el conocimiento está conectado. Igual que las especies biológicas. Todas las especies estamos conectadas. Algo que le sucede a una especie, le sucede también al ecosistema y le sucede al ecosistema mayor, digamos, de toda la tierra. Entonces, a veces es difícil para el ciudadano común entender un detallito de la ciencia que tenga una relevancia inmediata. Pero yo creo que en Nicaragua, en general, a medida que la ciencia se ha venido institucionalizando, hay cada vez más conciencia en la sociedad de la importancia que tiene hacer investigación científica en este país. Hay señales de esperanza en apoyo. Después de cinco años de estar extinta por una invasión de tilapias, esta alga conocida como cara, eslabón crucial en la cadena alimenticia, ha reaparecido en la laguna. Y nuevas especies de peces están en proceso de identificarse. Tenemos uno, dos, tres, cuatro más en proceso. Dos más salen prontito. Darwin estaría orgulloso.